El magnate Ricardo Salinas Pliego reviró al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió pruebas sobre la acusación que hizo anoche de que el gobierno federal extorsiona a la clase empresarial. El presidente informó este día que todas las pruebas sobre los juicios fiscales de Grupo Salinas se harán públicas a través de una página web del gobierno federal, y aprovechó para solicitarle al magnate que presente pruebas de que el gobierno quiere extorsionarlo, tal y como denunció ayer en un video. Salinas Pliego respondió a las declaraciones del mandatario mexicano a través de su cuenta de ex. En ese espacio publicó el siguiente mensaje. Los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten. La frase estuvo acompañada por una fotografía suya y una cita. Un buen gobierno rinde cuentas, no le exige pruebas a los ciudadanos, actúa. Un mal gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas.